A nombre de nuestro gobernador del departamento de Oruro, el doctor Johnny Vedia Rodríguez, hacer llegar las felicitaciones a todos nuestros jugadores, al cuerpo técnico, quienes han estado en lucha en este campeonato a nivel nacional, en los diferentes compromisos que han ido desarrollando, tanto locales como también saliendo al interior de los diferentes departamentos para competir y llevar en alto el nombre del departamento de Oruro. Hoy podemos sentirnos orgullosos de los logros que hemos dado a nuestro departamento y a darles una responsabilidad importante de nuevamente representar a Copa Libertadores y espero que con la ayuda de este brazo operativo que se dé en el tema del escenario deportivo, indumentaria deportiva, ropas de entrenamiento y el apoyo que ellos nos puedan brindar para que nosotros podamos representar dignamente y sobre todo ir a competir en este torneo internacional, nos sirva para darles una nueva alegría.